¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo videito para el canal Estamos en un truco para podernos teletransportar a cualquier lugar de GTA V Online Así que espero que me puedas dejar un like Espero que veamos ya la cantidad de 200 likes por este trucazo Y recuerda suscribirte para más contenido diario de GTA V Online Y así que sí, empecemos Para este truco lo que tenemos que hacer es buscar la posición donde nos queremos teletransportar Apenas estemos en la posición, en mi caso yo me quiero teletransportar al aeropuerto Lo que tenemos que hacer es buscar una actividad que quede cerca de donde nos queremos teletransportar Tenemos que memorizar el nombre de la actividad Después lo que tenemos que hacer es abrir el móvil Tenemos que ir a una actividad rápida, jugar una carrera, a solas, seguro Y apenas hagamos esto, rápidamente abrimos el menú de Star Nos vamos a GTA V Online Actividades, jugar una actividad, creadas por Roadstar Y apenas estemos aquí, lo que tenemos que hacer es buscar la misión a la cual nos queremos teletransportar Entonces chicos, como pueden ver aquí yo busco la misión Rápidamente la voy a aceptar Y apenas hagamos esto vamos a ver que se nos va a quedar trabado el juego por decirlo así No nos vamos a poder mover ni nada Y lo que tenemos que hacer es abrir el menú de Star Y lo que tenemos que hacer es empezar a movernos por el menú de opciones Entonces como pueden ver esto lo tenemos que hacer hasta que se nos meta dentro de la actividad Entonces como pueden ver aquí me entro dentro de la actividad Y apenas estemos dentro de la actividad lo que tenemos que hacer es salirnos Entonces como pueden ver aquí me carga la actividad Y después lo que tenemos que hacer es salirnos de la actividad Entonces chicos apenas nos salgamos de la actividad Vamos a ver que nos vamos a teletransportar al lugar donde estaba la actividad Entonces como pueden ver ya estoy aquí en el aeropuerto Y como pudieron ver es un glitch muy pero que muy sencillo Así que espero que puedan reventar ese botón de like Entonces como pueden ver me teletransporté de una esquina del mapa a otra Entonces chicos como pudieron ver esto lo hice en menos de 30 segundos Así que es un trucazo como dije por lo que puedan reventar ese botón de like Entonces como pueden ver ahora me quiero teletransportar a este aeropuerto Y lo que hago es buscar la actividad que esté cerca del aeropuerto Entonces simplemente memorizamos el nombre Después abrimos el móvil Nos vamos a actividad rápida Jugar una carrera a solas Y después le damos a seguro Después presionamos Start Nos vamos a J5 Online Actividades Jugar una actividad Creadas por Roster Y tenemos que buscar la actividad Que está cerca del lugar donde nos queremos teletransportar Después le damos a confirmar Vamos a ver que el juego se nos va a quedar como trabado Después abrimos el menú de Start Y tenemos que empezar a movernos por el menú de opciones Entonces esto lo tenemos que hacer hasta que se nos ente dentro de la actividad Entonces chicos como pueden ver aquí se me entra dentro de la actividad Y lo que tenemos que hacer es esperar a que cargue la actividad Y después nos tenemos que salir Entonces como pueden ver aquí me acaba de cargar Y después rápidamente nos salimos Y cuando nos salgamos de la actividad Vamos a ver que se nos va a teletransportar al lugar de la actividad Entonces como pudieron ver es un truco muy pero que muy fácil Y recuerden pasarse por el canal de mi amigo Addon Knife Ya que algo que me ha pasado este truco Ya que yo no he tenido tiempo para grabarlo Ya que no estoy en mi ciudad Vale Gracias por no suscribiros Yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Chao, chao Chao, chao Chao